Lo que hay en tu mano, en mis manos, se vuelve poderoso. Y le mostró cómo se volvió serpiente y la tomaba de la cola y vas a hacer señales. Y esa vara, ese pedazo de madera seco, fue el punto de contacto natural con lo ilimitado del cielo. ¿Saben? Dios siempre usa elementos terrenales, naturales, limitados, pequeños, para desatar los gigantes del cielo. La vida cristiana necesita unción. Nunca podrás ser un cristiano poderoso y sólido si no preparaste vasijas. La unción es una señal de la autorización de Dios para hacer algo. La unción es el respaldo personal del Espíritu Santo para que hagas algo. La unción no es para hacer cosas naturales, sino para que se manifiesten cosas sobrenaturales en las cosas que estás haciendo aquí en la tierra. La unción. El poder de Dios activado específicamente en aquello que Dios te mandó a hacer, lo vas a vivir a través de la unción. Unción viene de la palabra untar o untar viene de la palabra unción. Dios te quiere untar con aceite, con el Espíritu Santo. Untar. Dios te quiere ungir. La unción es no sólo la vida del Espíritu que usted tiene adentro, sino que la unción ya es ese respaldo de Dios para hacer aquello para lo cual naciste, para lo cual fuiste enviado. Entonces, la unción es un manto, un manto de poder que te capacita, que te activa y que muestra. Cuando el Señor mandó a los discípulos a Jerusalén a esperar el derramamiento del Espíritu Santo, les dijo, vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Cuando ellos estuvieron allí, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero también fueron ungidos por el Espíritu Santo. Son dos cosas. Ser lleno implica que Dios te da tanto de su Espíritu que te pone hasta rebosar. Pero lo otro es ser investido. Una cosa es el poder que hay, una cosa es la persona del Espíritu Santo y otra cosa es la investidura. La investidura es algo que tiene que ver con una dignidad espiritual y tiene que ver con una autorización para hacer algo. Entonces, cuando van a elegir a alguien, por ejemplo, en la cúpula policial, tal vez hay media docena de comisarios que están en condiciones de acceder a la jefatura de la policía. Y entonces, cuando la autoridad que decide toma la decisión, llama a uno de ellos, habla con esa persona y luego públicamente lo ascienden a comisario general, por lo menos acá en la provincia, y en ese momento se le da la investidura de jefe de policía. Lo mismo en el ejército o en cualquier fuerza armada. Lo mismo cuando alguien recibe una sucesión de rey. Entonces, la persona en una ceremonia muy especial es investida. Cuando se generó la sucesión después de la muerte de la reina Isabel, yo no vi el proceso, pero vi unos pedacitos que habían hecho unos resúmenes de cómo fue la investidura del nuevo rey. Y las caras que ponen, la postura, y el qué sé yo, y la corona en un gozo, y después se la ponen y todos miran y no sé qué. Y esto, porque no es vestirlo de rey, es una investidura. La unción no solo es respaldo de Dios y poder de Dios, es una investidura para hacer algo. Que en el mundo espiritual es muy importante. No es lo que digas o lo que hagas, sino quién está contigo cuando digas o cuando hagas. ¿Entienden o no? Por eso, mi sueño, que es el sueño de Dios, mi sueño es cumplir los sueños de Dios, pero mi sueño en tu vida cristiana es que seas una persona ungida todos los días. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo y Cristo es el ungido. No puede el cuerpo de Cristo no estar ungido. Es un contrasentido que el cuerpo de Cristo no esté ungido. Así que cada uno de nosotros debe anhelar eso. El tema es que la unción tiene que ver con propósito. La unción es algo que Dios te da para que la tengas y la luzcas en tu casa. La unción tiene un objetivo práctico. Es para hacer. Es para cumplir planes y propósitos de Dios. Entonces, tiene que ver con nuestro deseo de dónde nos estamos, hacia dónde estamos apuntando con nuestra vida. La unción es poderosa y quiero activar ese poder en el que lo quiera. De ahí de los conectados, ¿quién lo quiere? Yo no lo puedo ver a usted, pero Dios sí lo ve ahí donde usted está y dice, yo quiero. Zacarías 4.6 hace una referencia clara a la unción cuando se trata de la obra de Dios. Bueno, pero yo no soy pastor, pero salvar a tu familia es la obra de Dios. Vivir una vida cristiana sin derrotas es una obra de Dios. Solo se logran este tipo de cosas caminando bajo la unción. Zacarías 4.6 entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Sorobabel, el edificador que Dios había llamado. Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo lo que se haga en la tierra se lo hace a través del Espíritu de Dios. Todo lo que se haga como cristiano, como hijo de Dios, es a través del Espíritu de Dios. No es una opción, es la única manera de lograr algo. ¿Tenés familiares que tengan que ser alcanzados? ¿Se verá que conseguimos algún buen manual, cómo ganar a mis parientes para Dios y con eso lo hacemos? No es con ejército, no es con fuerza. Ya vas a ver, vos te vas a traer de la oreja a la iglesia. No es con fuerza. ¿Con qué es? Es con el Espíritu de Dios. Eso significa que lo que está hablando Dios a través del profeta Zacarías es la unción. Y si usted la quiere, dígaselo a él. Quiero la unción. Señor, yo quiero la unción. Aleluya. Hay como diez que van a recibir la unción. Quiero la unción. Aleluya. Cuando estaban por investirlo, cuando Israel iba a tener su propio, rey, y pidieron rey, y Dios eligió un rey para ellos, lo puso a Samuel. Y lo puso a Saúl. Y entonces el profeta Samuel le enseña cómo iba a ser para recibir la unción. Ibas a hacer esto, ibas a ir para allá, iba a pasar tal cosa. Todo un proceso para la investidura. Entonces, le dijo cuando se cumpla eso, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Declaré usted, vendrá sobre mí con poder. El Espíritu vendrá sobre mí con poder. De nuevo, el Espíritu vendrá sobre mí con poder. Esa es la unción. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La unción te cambia, te cambia la mirada, te cambia tu expresión, te cambia tu postura cuando estás ungido. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Jehová está contigo. El Espíritu vendrá sobre mí con poder. Dígalo. Es tan importante el área de la unción que el primer mensaje que Jesús predicó después de ser lleno en el Espíritu Santo, su primer mensaje en la sinagoga fue sobre la unción. Él se paró en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para esto, para esto, para esto y para esto. Y hace la descripción del manto que estaba sobre Él. ¿Sabe por qué? Porque Él iba a empezar un ministerio que iba a transformar el mundo. Él cuando habló por primera vez tuvo que presentarse y Él sacó la credencial. El Espíritu del Señor está sobre mí. Había una investidura sobre Él. ¿Me sigo o no? Ay, Señor. Esa unción genera un impacto interno de transformación. Me encanta la descripción de cómo Ezequiel, el profeta Ezequiel recibe la unción y lo describe de una forma muy fresca. Está hablando Dios con él y le dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, el Espíritu, entró el Espíritu, con mayúsculas, Espíritu Santo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Dios le dijo, levantate que voy a hablarte. Y Él obedeció esa voz. Y dice que al instante el Espíritu entró. Él tuvo una experiencia de decir, me estoy llenando como si fuera un vaso. Ese fue el impacto de la unción sobre Él. Entró el Espíritu en Él y me afirmó sobre mis pies. Quiero decirte que los ungidos son invencibles. Los ungidos no los pueden tirar abajo a menos que pierdan o entreguen o menosprecien su unción. Pero cuando estás en la unción de fuego, esa unción es para ti. ¿Lo quieres o no lo quieres? Aleluya, gracias Señor por eso. La representación de la unción es el aceite. Muchas veces la Biblia habla de aceite haciendo referencia al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos para que la unción venga a nosotros? Estamos con mi esposa leyendo un libro sobre la unción. Donde dice, la unción no se la puede aprender. No se la puede enseñar. No se la puede explicar. La unción hay que atraparla. La unción hay que capturarla. Cuando uno se pone cerca del ungido, la unción hay que agarrarla. Cuando uno tiene contacto con la unción de alguien, usted puede ir y recibir un milagro. O puede recibir un milagro y recibir la unción del que está soltando el milagro. Es, me pongo, lo busco y lo quiero. Entonces, yo amo atrapar la unción. Con mi esposa hemos hecho y hacemos viajes y cosas con tal de ir a atrapar la unción. Y les digo que yo soy una persona prudente, respetuosa, no paso los semáforos en rojo, me gusta hacer las cosas como tiene que ser. Pero cuando se trata de la unción, si hay que empujar, empujo. Si hay que correr a alguien, lo corro. Si hay que poner el codo para meterse. Porque aprendimos que hay que atrapar la unción, hay que capturarla. Entonces, lo hemos hecho por video, por teléfono, en viajes, golpeando puertas, apareciéndole de sorpresa algún ungido, diciéndole quiero la unción. En el tiempo del avivamiento de Pensacola, con mi esposa nos hemos metido por los pasillos para ser orados por el hombre de la unción y atraparle la unción. Y un día nos fuimos y le aparecimos en el estacionamiento al hombre que Dios estaba usando en Pensacola. Nos había orado 20 veces, pero yo tenía una voz de que ese era el día en que me tenía que impartir, la tenía que atrapar. Y ese día justo no me oró. En ese viaje no me oró. Y le arrimábamos, le hice señas, todo así, nada. Y con Alicia, como ya nos habíamos, conocíamos a varios adentro, nos empezamos a meter, pasamos atrás de la plataforma, nos metíamos por un pasillo, nos fuimos por allá. Y lo vimos salir. Abrió la puerta y salió al patio para subir a su auto. Y ahí le aparecimos. Quiero la unción. Y él se corrió de su auto, se sonrió, nos metió en la mano, ¡ta, ta! Y no me acuerdo más. Solo sé que después estaban los que habían ido con nosotros en el viaje, abro los ojos así, y ellos me estaban todos mirando desde arriba, así yo estaba tirando el pasto. Es capturarla. Es capturarla. Yo siempre me ministro escuchando y viendo videos. A veces los domingos entre un culto y otro, no estoy en la mesa acá con los líderes, que yo me encierro y estoy viendo videos. Estoy capturando la unción. Con mi esposa nos ponemos a ver cosas que nos, de hombres ungidos, que amamos y sentimos, cómo lo vamos recibiendo y lo vamos capturando. ¿Saben? La unción tenemos que atraparla, tenemos que recibirla. Entonces, una de las marcas para hacer un ungido, una ungida de Dios, es anhelar, desear, querer la unción con todas las fuerzas. Eliseo había caminado con Elías. Y le dijo, mira, yo voy ahora a ascender a un nivel más alto. Pedime lo último que quieras. He hecho milagro para todos. Siempre estamos haciendo cosas para la gente. ¿Qué crees vos? Quiero la porción doble de tu unción. Y él no supo qué hacer con él. ¿Ponerle la mano? No. ¿Explicarle? Ya sabe todo. ¿Enseñarle a hacer milagro, a mover esa noción? Él me acompaña hace años. Mira, cosas difíciles las he pedido. Pero si me ves cuando Dios me lleva, entonces algo va a pasar. Fue la instrucción. Creo que ni él sabía bien qué pasaba. ¿Saben? Cuando el Señor vino para llevarlo a Elías y levantarlo a otro nivel, él tuvo un privilegio de parte de Dios, no morirse. Dios lo llevó y lo llevó al cielo sin que el que conozca la muerte terrenal, lo llevó directamente. Y cuando venían los ángeles y lo llevan en un carro de fuego, se le cae, entre comillas, pero vio él, se le cae ese cuno suelta, uy ya, se me cayó. Se le cae el manto. Yo creo que no es como a veces muestran en las películas que cayó el manto así y él vino y se arrodilló. Él vio el manto. Dice, eso es lo que yo quiero. A la unción la tengo que atrapar. Él conocía ese manto. Cuando él no era más que un granjero, ese hombre de Dios estuvo cerca de él y no le dijo nada. ¿Sabes lo que hizo? Le puso el manto en la espalda a ver qué sentía. Y el hombre se entró a mover y a temblar y saber que había algo muy fuerte. Y le dijo, espera que vaya a pedir mi experiencia. ¿Qué te he hecho yo? Le dijo. Yo no te dije nada. Pero desde ese día, él quedó pegado, prendido al servicio a Dios y pegado al hombre de Dios porque él quería eso que había sentido. Ese manto que él sintió ahí estaba cayendo desde el cielo donde lo habían levantado en un carro de fuego. Yo me lo imagino en cámara lenta corriendo así para ir y atraparlo. Es más, yo no sé si llegó a caer al piso o él lo agarró en el aire pero me lo imagino así estilo dibu. Capturando y abrazando el manto y diciendo qué penal atajado ni nada capturé lo que más amaba. Yo quería lo que había en ese hombre. Yo quería esa pasión, quería ese fuego, quería esos milagros. La unción se la captura, se la atrapa. Ahora, tenés que anhelar y amar la unción, tenés que desear esa unción pero yo he visto mucha gente que ama la unción pero que cuando le es impartida recibe el toque recibe el toque pero no 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 atrapa la unción en forma permanente. Estaba viendo el otro día unos videos siempre estoy mirando cosas actuales pero me acordé del tiempo en que nosotros empezamos a ver la unción del principio de la visitación en Argentina. estuvimos muy metidos en los ríos de la unción cuando Dios levantó un hombre de Dios que se llama Claudio Freison y empezó a soltar una unción fuerte hicimos 500 mil viajes a Buenos Aires con líderes, sin líderes bueno conté muchas veces que viajábamos toda la noche recibíamos el fuego y ahí nomás subíamos y veníamos otra vez para acá sin quedarnos ni a dormir ni nada y me puse a mirar las cruzadas de ese tiempo para recordar para ver cómo era y veía que venían cientos de pastores y el hombre venía pegaba una orada así y se desparramaban todos en el piso y estaba el estadio con la tribuna y él le oraba y caían todos digo Señor ¿y dónde están todos esos ungidos? era una fuente que estaba soltando una unción extraordinaria ¿dónde están? ¿o dónde estamos todos esos ungidos que hemos recibido todo lo que había ahí? me dice que si nosotros no sabemos cómo hacer que la unción quede simplemente será un momento brillante una revelación hermosa una experiencia inolvidable pero la unción puede no quedar si no tenés dónde guardarla por eso el mensaje de hoy se llama prepara vasijas prepara vasijas porque la unción está cayendo ya está empezando a caer ahora mismo está fluyendo un río del Espíritu Santo aún en los que están viendo esto por un video o lo están viendo en vivo en este momento pero tenés que preparar vasijas ¿a qué me refiero con preparar vasijas? mire en Segunda de Reyes hay una historia la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo un hombre que ama la unción mi esposo su servidor ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿y qué puedo hacer por ti? le preguntó Eliseo dime ¿qué tienes en casa? su servidora no tiene nada en casa le respondió excepto un poco de aceite me impresiona la pregunta de de Eliseo ¿qué tienes en casa? ¿saben? para poder conectar las fuentes ilimitadas del cielo con lo que tenemos aquí en la tierra con lo que queremos que Dios haga aquí en la tierra necesitamos un punto de conexión o un elemento de conexión tenemos que aprender ese principio por eso cada vez que Dios va a usar a alguien primero mira qué es lo que hay como le dijo a Moisés cuando lo llamó desde la zarza y él dijo pero yo no sé nada yo ya me olvidé me volví bruto 40 años acá solo en el desierto ¿con qué lo voy a hacer? y Dios le pregunta ¿qué tienes en tu mano? una vara le dijo wow con eso lo vas a hacer una vara esto es un pedazo de madera seco fue útil cuando me quisieron correr los lobos les pegué unas garroteadas y se fueron me sirvió dos veces que casi me caigo y me apoyo así y yo camino en el desierto con esta mi vara me es útil pero para liberar a una nación de la esclavitud del rey más poderoso de la tierra no eso es mucho no lo que hay en tu mano en mis manos se vuelve poderoso y le mostró cómo se volvió serpiente y la tomaba de la cola y vas a hacer señales y esa vara ese pedazo de madera seco fue el punto de contacto natural con lo ilimitado del cielo entonces él con esa vara estaba ahí después golpeó la roca en el medio del desierto cuando estaban desfallecientes de sed y la roca empezó a soltar agua y le salvó la vida cuando el ejército de faraón después de haberlos liberado se arrepintió y mandó para que los aniquilen a todos o los traigan de vuelta a la esclavitud ellos venían y no podían escapar porque estaba el mar rojo ese pedazo de madera seca él lo levantó contra el mar y ¿sabes lo que pasó? Dios abrió un camino para que ellos sean salvados y les salve la vida ¿saben? Dios siempre usa elementos terrenales naturales limitados pequeños para desatar los gigantes del cielo es un principio espiritual entonces por ejemplo Jesús estaba enfrentando la necesidad de ver que 20 mil personas una cruzada enorme en el medio de la nada en el desierto de Judea no tenían que comer y él dijo denle ustedes de comer no denle ustedes de comer ellos dijeron nos están probando quiere que usemos los recursos del cielo quiere que hagamos y activemos un milagro le dijo perfecto ¿qué hacemos? vayan y vean ¿qué tienen? ese fue el ¿qué tienes en tu mano? y fueron ¿y qué trajeron? cinco panes y dos pescados un paquetito esto es lo que tenemos y uno de ellos dijo ¿pero qué es esto para tantos? esta pequeñez es el contacto natural que se conecta con el cielo es el punto de contacto con todo lo que te hace falta y el Señor lo tomó dio gracias por eso pequeñito y lo convirtió en alimento para más de 20 mil personas porque juntaron 12 canastas de sobras después de eso entonces cuando Elías cuando Eliseo habla con esa mujer y le dice tengo que pagar mi deuda se quieren llevar mis hijos como escado ¿qué voy a hacer yo? y ahí se acuerda dice ¿qué tienes en tu casa? necesito el punto de contacto tengo una pasija con un poquitito de aceite o sea ya no estamos por morir no tengo más nada para hacer no tengo ahí está en lo poquito que tengo eso me alcanza es el punto de contacto todo lo que Dios te dio y está en tu mano a veces parece demasiado pequeño para el plan que Dios tiene pero quiero avisarte que eso es punto de contacto punto de contacto uy yo soñé con tener una empresa gigantesca una cadena de supermercados así como Carrefour y tengo un kioquito puede ser tu punto de contacto es tu punto de contacto ponerlo en las manos de Dios para que Él active el aceite del cielo y nada te va a detener nada te va a parar y le preguntó Eliseo dime que tienes en casa quiero el punto de contacto y le dice su servidora no tiene nada en casa no tiene nada en casa dicho en criollo es no tiene nada que valga la pena nada que sirva para lo que tengo que tienes en casa ella pensó en la deuda que tiene en el hombre ese que se quiere llevar los hijos que está ahí parado hizo un repaso y dice no tengo nada mira lo más que podría servir excepto un poco de aceite y Eliseo le ordenó sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas consigue todas las que puedas luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta y echa el aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes ponlas aparte enseguida la mujer dejó Eliseo se fue luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban cuando ya todas estuvieron llenas ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió ya no hay en ese momento se acabó el aceite ¿saben? así se atrapa la unción trayendo vasijas vacías donde puedan caber cuando le estás preparando vasijas vacías Dios desata un aceite nuevo ahora cuando no hay más vasijas ¿qué pasa? se termina el fluir del aceite hasta ahí llegó siempre 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 trae tus vasijas para Dios trae tus vasijas para Dios ella derramó lo poquito confiando en Dios y en el hombre de Dios y Dios desató una unción de multiplicación como la de los panes y los peces pero en el aceite la unción es así si alguien te imparte la unción y no tenés vasijas la unción te va a tocar te va a aceitar te va a impactar te va a hacer sentir bien te va a echar fuera los demonios te va a hacer una barbaridad pero la unción no queda vas a necesitar la semana siguiente que vuelvan a orar por vos y la otra también pero hay gente que dice yo quiero la unción conmigo yo la necesito quiero ese manto conmigo pero para eso siempre tiene que haber vasijas a las que Dios pueda llenar Dios que está buscando qué vasijas tenés para llenar para poder activar eso a nosotros nos pasa con la unción de crecimiento nosotros tenemos un río de extensión del reino que es la unción de crecimiento y entonces mi equipo sabe cuando teníamos antes de abrir el quinto culto ahora después de la pandemia estábamos en cuatro cultos y dijimos bueno vamos a abrir el quinto pero todavía queda un poco de lugar en el culto de tal hora y un poquito también en el de la otra ahora vasijas necesito vasijas abramos un culto vacío para que Dios pueda soltar la unción de crecimiento y saben que todos los cultos se están llenando aleluya así es así fluye así viene ahora cuando estuvimos en el portal dije qué ganas de hacer un solo culto así lo vemos a reventar y nos conocemos como iglesia todos juntos en el mismo momento pero no hubiéramos entrado todos juntos y el Espíritu Santo me dijo quiero vasijas así que hicimos en dos cultos para que quede medio portal sin llenar pero que no quedan lindos en la foto son mis vasijas yo quiero que el Señor siempre tenga donde darme más entregarme más entregarme más entregarme más entregarme más una señora me dijo pastor estoy terminando mi garaje wow qué bueno le digo te bendigo así que tu auto no va a estar más afuera no pastor no tengo auto y me sonó raro y el Espíritu Santo me dijo está haciendo vasija le dije ah qué bueno te felicito estás preparando una vasija para que el Señor la llene con aquello que vos estás queriendo activar aleluya necesito derramar lo poco que tengo en mi pequeña vasija para que Dios suelte recursos sin límites y lo ponga en marcha yo voy a activar esas vasijas sobre algunos cuantos ahora hay vasijas hay vasijas por acá o no hay vasijas por acá hay vasijas ahí hay vasijas allá aleluya aleluya vasijas 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 fuertes vasijas fuertes aleluya vasijas uy no terminé de predicar que hacemos vas a tener que escuchar parado lo que queda del tiempo vasijas aleluya necesitas preparar vasijas sabes que la vida cristiana necesita unción nunca podes podrás ser un cristiano poderoso y sólido si no preparaste vasijas por eso el señor enseña en mateo 25 que había cinco de las diez damas de compañía o de las diez vírgenes que eran prudentes cinco insensatas las insensatas tomaron sus mal lámparas y no completaron las vasijas más las prudentes escuchá tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas la diferente la diferencia no eran lámparas llenas todas llevaron lámparas llenas llevaron aceite en sus vasijas llevaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas aleluya cuál es tu vasija para tu vida cristiana es tener sueños en tu vida cristiana anhelos conquistas metas que alcanzar quiero dejar este vicio quiero cambiar en tal cosa quiero vivir una vida cristiana con verdadero propósito por eso busco a Dios pero no pasa nada y voy a los tabernáculos pero no pasa nada no pero tenés una vasija enorme que Dios está a punto de llenarla y cuando venga el derramamiento aquel que te dice yo vivo igual que vos y nunca voy a los tabernáculos ni oro va a caer la unción sobre los dos y al otro solo será un toque y vos tendrás una vasija de oración de búsqueda de persecución a Dios para recibir eso que Dios te daba aquellos que quieren servir a Dios salvando a su familia o salvando la ciudad o haciendo la obra de Dios necesitan vasijas necesitan vasijas para servir a Dios tenés que empezar a tener vasijas y cuál sería mi vasija derramá lo que tenés pone tu tiempo a servir no sé recibir personas en la afuera o a vasijas vasijas en el en el portal había mucha gente trabajando vasijas 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 gente cuidando el estacionamiento y ordenando autos mientras los despachos están disfrutando la unción adentro hay tierra y se embarran y la seña y los los de los coches que a veces no son muy pacientes porque tienen que esperar y se ligan unos retos no reciben un centavo pero preparan vasijas para el ministerio cuando cae la unción Dios dice a este lo voy a usar a este le voy a soltar algo porque tiene donde contener se está involucrando en servir en lo que sea he visto empresarios con escobas en las manos limpiando barriendo en los cultos digo señor míralo vasija está preparando vasija para el servicio voy a usar aleluya algunos quieren la unción para sanar enfermos prepare vasijas para sanar enfermos ¿qué hace? derramar lo poquito que tenés derramar palabras de esperanza derramar oración por enfermos pero no se sanan no importa son vasijas yo los busco me voy al hospital y le oro a todos vasijas antes de tener la iglesia me iba al hospital dos veces por semana y me metía por ahí no vi ningún milagro nunca pero el día que se soltó aleluya no solo veo muchos milagros sino que se levantaron hombres y mujeres de milagros porque las vasijas lo que haces en Dios no es en vano aunque no lo veas para crecer en pureza en santidad necesitas vasijas la unción de la integridad de Dios la unción de santificación para ser libre de hábitos corruptos para ser libre de vicios de ataduras derramá tu determinación y peleá contra ese pecado que nunca pudiste dominar tal vez peleá y vas a ver la victoria aleluya si tenés la determinación de salir de la escasez o de salir de las deudas prepará una vasija derramá una pequeña ofrenda de tu vasija limitada no tengo nada más que estas gotitas de aceite soltalas porque Dios va a empezar a llenar todas tus vasijas viene el tiempo de Dios de llenado de vasijas viene tiempo de Dios de llenado de vasijas el Espíritu Santo está fluyendo tenés que estar dispuesto para eso pensar para qué quiero la unción Señor necesito la unción de riquezas para recursos para el ministerio necesito la unción de dones sobrenaturales necesito la unción para predicar necesito la unción para Señor vasijas para vivir mi vida cristiana lleno del Espíritu ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está nadie me diga que quiere vivir como un ungido de Dios lleno del fuego de Dios y no viene a orar o no tiene tiempo de oración en su casa ni viene a un tabernáculo jamás estoy hablando de decir Señor aquí estoy estaba hablando con uno de mis discípulos que me parece que uno de los que más ayuna acá me dice hoy estoy de ayuno otra vez y el Espíritu Santo vasijas 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 ofrezcale algo al Señor así como un jovencito le ofreció sus cinco panes y dos peces así como la viuda le mostró que tenía ese poquito de aceite en su vasija así como la otra viuda tenía un poquito de harina para hacer una torta una torta parrilla ahí está ahí está vasijas ofrezcale al Señor lo que tiene ofrezcale yo tengo poquito tiempo ofrezcale a Dios ese poquito tiempo ofrezcale servicio ofrezcale que tienes cuál es tu punto de contacto ofrecerle tu negocio a Dios y decirle Señor convertilo en un generador tremendo de recursos para tu obra mostrale Señor lo que tengo en el punto de contacto es una célula con dos personas Señor quiero afectar ciudades con eso que tengo ahí y Dios dice mientras más vasijas más asunción mientras más vasijas más asunción aleluya aleluya dígale claramente a Dios y sin rodeos quiero ser un ungido de Dios dama dígale quiero ser una ungida de Dios lo quiero lo quiero lo quiero quiero la investidura con la dignidad que da tener la capa el manto de Dios sobre mí quiero que los demonios lo vean que el mundo lo vea que mis parientes lo vean y que se conviertan quiero lo 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 quiero ay Señor está fluyendo está fluyendo en las casas está fluyendo sí 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 ahí ahí te está tocando te está tocando te está tocando tómese 30 segundos y dígale que le ofrece al Señor cuál es su punto de contacto cierre sus ojos y decirle Señor te doy un poco más de tiempo te voy a entregar tiempo de oración porque quiero vasijas para mi vida espiritual te voy a servir en algún área que no estoy sirviendo Señor para que llenes esas vasijas de servicio Señor voy a orar por todos los enfermos que me pasen cerca quiero esa unción no sé qué unción querés es tu tema con Dios así que hablale 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 siempre siempre el punto de contacto es una entrega es algo es una ofrenda de tiempo de dinero de vida de decisiones y lo que entregues hoy no va a ser lo único Dios te va a mostrar otras vasijas que quieres llenar otros llamados que quiere hacer contigo ahora ahora ahí está ahí está comenzó a caer comenzó a caer comenzó a caer los que están hambrientos de Dios comienzan a recibir ahora allá 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 hasta el último hasta el último hasta el último hasta el último levante un clamor por favor y dígale quiero la unción 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 dígalo clame el que le muestre a Dios su mayor hambre por la unción será el primero en recibir El que le muestre a Dios por su clamor Lo que quiere Será el primero en recibir Y va a abrir camino para los otros Más cómodos Viene, 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 viene ¿Quién quiere ser el primero en recibirla? Ahí está Dios me dice que ve muchas vasijas Que ya las tenías preparadas Tu vida estuvo preparando vasijas Algunos dicen ¿Para qué hice esto? Estabas preparando vasijas Vasijas, 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 vasijas Ahora, 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 ahora Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí empezó, ahí empezó, ahí empezó Empieza por acá y va por las sillas Va hasta allá, hasta el balcón Allá va, va por este costado Va, va, va hasta la avenida Allá va, allá va, allá va, allá va Dios se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!